Solamente te convivimos en todo lo que es el Vizcanata. Tenemos un largo agenda, hemos tratado con el sábado del Corpo 50, el día de ayer, hoy y también tenemos más. Hoy tenemos 64 fraternidades, mañana estaremos challando, yo voy a challar las 5 super obras que tenemos. Desde muy temprano voy a estar en Villa San Antonio, voy a estar en Obranches, voy a estar en Calacoto, voy a estar en Paraná, inaugurando.